No sé qué esperabas Si nunca te rompí en ti Bájate el cielo Si escuchas para atrás Todas tus promesas, las falsas Que campan con él A menos que me quieras Te despedirte como la que me quieras Si nunca te rompí en ti Te rompí en ti No te rompí en ti No te rompí en ti No te rompí en ti No, no te despedirte como la que me quieras Yo, yo sé qué día estoy naciendo aquí Esperando la verdad que salga de ti Como el Señor de tu cielo Que tu miente es aquel que me quieras No te rompí en ti M&M Dance Michael Myra Lizard Space Tmeni coalition de quien está Polincom Cat ballots Y enatan Si no te rompí en ti No te rompí en ti No te rompí en ti Ya podras Con저 Son policía Fil Es